jornada principalmente nublada, quince grados en la mañana, veintiséis por la tarde. Gracias por elegirnos día a día. Continuamos con más información. Datos del tiempo. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es, Telepais, y así llegan nuestros titulares. Informe sobre el Inkawasi. Desde el MAS cuestionan que Costas haya afirmado que el cien por ciento del reservorio está en Santa Cruz. Mientras que desde la oposición aseguran que sólo transmitió datos de YPFB. Incertidumbre por viaje a Europa. Concejales del MAS pedirán un informe al alcalde para conocer los motivos de la licencia solicitada por algunos concejales y secretarios municipales. Reunión por la seguridad. Autoridades nacionales, departamentales y municipales coordinan acciones. La policía dio a conocer sus necesidades. Robo en un domicilio. Delincuentes sustrajeron dinero, televisores y garrafas. Sucedió en el kilómetro ocho de la doble vía a la guardia en ausencia de los propietarios. Paraguayo baleado. La policía investiga el presunto atraco. El extranjero se encontraba en una casa de juegos al momento del hecho. Agresor detenido. Es acusado de golpear brutalmente a un joven que tuvo que ser internado de emergencia. La policía aún busca a su cómplice. Desfile estudiantil. En el parque urbano comenzaron los homenajes conmemorativos a los ciento noventa y un años de vida independiente del país. San José en alerta. Los incendios forestales han afectado más de diez mil hectáreas. Hay preocupación por la reactivación de los focos de calor. Boliviano secuestrado en Paraguay. El hombre que tiene antecedentes por narcotráfico estuvo privado de libertad por un día. Hoy inician los Juegos Olímpicos. Hay malestar entre los asistentes que denuncian desorganización en Río de Janeiro. Protesta por inteligencia médica. Piden dar de alta a la acusada. La familia de una supuesta víctima de mala praxis que ahora está en estado vegetal pide que la anestesióloga involucrada en el hecho sea trasladada a Palma Sola. El viernes ocho de julio del presente, la anestesióloga Katy Velasco fue enviada preventivamente al penal de Palma Sola por los delitos de lesiones graves y gravísimas luego de una intervención quirúrgica cuando un ingeniero quedó en estado vegetativo. Es mi padre el que creo que estoy pidiendo justicia. Es algo inaceptable de que pida. Velen por la salud de una anestesióloga a que venen por la salud de mi padre que está en un estado vegetativo. Familiares de la víctima se apostaron en la entrada principal de la clínica donde ella se encuentra internada exigiendo que la misma sea remitida al hospital.